¡Gracias! 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 ¡Mari! Yo soy la Mari, que no sé si os lo he dicho. La Mari en la película. Y regento un burdel. Una casa de... de gozo. Mira cómo le lamen las heridas. Seguro que en el puticlub le lamían otra cosa. Y bueno, pues la vida me ha hecho un regalito que me va a tener unas consecuencias. Te voy a dar la que llevo más de 30 años guardándote. ¡Gracias! Aquí se ha producido una feria agrícola. ¡Míralos! ¡Ven allí! ¡A cámara! ¡Hey! ¡Me mira y me atropea ella! ¡¿Quién me va a entregar sus emociones?! Bueno, mi tractor. Digo, mi tractor. Porque para sorpresa de muchos, yo, aunque no es la primera vez en mi vida, pero lo conduzco. Más que conducir, huyo. En fin, no sé si contaros algo más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!